Música 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 Los colores buenos pero son los más Los buenos recuerdos, los tragos amaros Porras tengo varias, los que me han ido Por cada lo que quiero, yo soy fed Sírvame la vaga, todo descontento, todo el momento, traigo buenas que yo me largo, loco, loco, rojo, con solo los negocios, mi padre me enseño, de la verdad, patito, a ninguna zona así me llamo, con torando yo me llamo, chale, no hay pico. Gracias por ver el video.